Bien, buen día con todos. Bienvenidos a la sesión de clase del curso de administración de redes. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de editar el curso. Bien, como cada sesión de clases, trabajamos un tema nuevo. El día de hoy vamos a trabajar con los que son servidores. Para ello nos vamos a ayudar en la aplicación de Cisco Pack Tracer para hacer una simulación con al menos dos servidores. Bien, comenzamos abriendo nuestra aplicación de Cisco. Número uno, dos, voy a cambiar aquí un poco la resolución de mi pantalla. Ok, configuración de pantalla, aquí es una resolución 4K, todo se ve muy pequeñita, así que voy a tener que subir un 300% para que se ve un poco mejor para comunidad visual de todos. Exacto, todo se pone un poco más amplio para poder trabajar con un poco más, con más de comodidad, ¿no? Listo. Más cerquita. Podemos ahora entonces ir a la opción de File, paso número uno, que vamos a revisar. File, la opción de Zap As, guardar como. Vamos a dirigirnos al escritorio y vamos a poner por aquí servidores de redes, ¿ok? Servidores de redes, guardar. Ya está, guardamos nuestros servidores de redes, es lo primero, ¿ok? Guardar lo que vamos a hacer. No se olviden, siempre y cuando estemos creando algo, control S, control S, guardar lo que estemos haciendo, ¿ok? Va a ser por ahí que se nos cierra el Cisco y perdamos la actividad que estamos realizando. Bien, entonces, voy a trabajar con lo que son servidores. Me voy a dejar in the bytes, dispositivos finales, y en in the bytes, me voy a seleccionar en este recuadrito que es acá, server, ¿ok? Server. Vamos a poner uno, dos. ¿Ok? Dos servers, para comenzar servers. Luego de ello, pues, para variar un poquito el esquema, uno, dos. Uno, dos. Y ahora vamos a ir a network device. Vamos a seleccionar switch. 29.50 modelo. Clic por acá. Clic por allá. Si gustan, puede darle todo el espacio que desean. No hay ningún problema. Eso está todo junto, ¿no? Cada tiempo tiene ese espacio y su comodidad, ¿de acuerdo? Ahí va. Espaciar a cada uno de ellos, tal es el lugar. No se olviden, en el disquet, control S, guardar. Ya está, listo. Primero vamos a ordenar los periféricos que necesitamos. Listo. Una vez hecho esto de aquí, vamos a generar el nombre. Bueno, vamos a renombrar. A ver, por aquí, este servidor va a seré, dynamic host, config, este de la P, es, a ver, a ver, a ver el nombre exacto de este de aquí, me confundo, DHCP, dynamic host, dynamic host, configuration protocol. Ah, está bien, que sea protocol. Entonces, lo que me confundía era como el TCT. TCT. A ver, TCT, transfer contra protocol, también es protocol. protocol. Bueno, me estaba confundido. Estaba bien, todo. Ambos son protocol, protocol. Ok. Bien, entonces, vamos a nuestro dynamic host config protocol. Y por aquí, vamos a crear parte del DHCP. Podemos tener un servidor de correo, pero antes del correo, lo ideal es tener un DNS, DOMINATE SERVER, servicio, el nombre de dominio, DNS. Hay que tener eso también, primero. Sí, muy bien. Genial. Entonces, primero vamos a asignar aquí los nombrecitos. Luego de ello, vamos a ir por aquí, esta opción, este DRAW Rectángulo. Voy a seleccionar este de acá, a ver, con relleno, no es en relleno, con línea. Esto es opcional, por si acaso. Lo único que sé en este caso es pues, justamente hacer esto. Pequeño recuadro para, pues, diferenciarlo. Esto va con cerro. La disculpa, acá está. Estaba diagramando mal. Todo está con DHCP. Y por aquí, vamos a volver a entrar. Esto es opcional, no es que tengas que obligatoriamente crear un recuadro, o no, todo eso para nada. Y por aquí, a ver, ¿qué color le ponemos? Este verde, igual. Ok. Y vamos a poner que solamente este espacio tenga DNS. Es un ejemplo, en este caso. DNS switch por aquí, switch por acá. Switch por aquí, switch por acá. Switch por aquí. A ver, ¿cómo reconfiguro este? Switch, no necesito switch, por lo visto. Bueno, a ver, voy a hacer dos redes diferentes. Y ya lo mezclamos, ¿ok? No quiero confundirlos. Quiero confundirlos. Pero que le he puesto todo en una red. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Por aquí, el consensor de mi red. A ver, esto va ahí. O por acá, esto va por acá. Ya está. A ver, esto. Ya está, listo. No olviden guardar. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Dos PC, dos laptops. ¿Puede ser dos laptops? Sí. ¿Puede ser dos PCs? También. ¿Puede ser cuatro PCs? Sí. ¿Puede ser cuatro laptops? Sí. O para abrir un poquito el esquema, elijo dos periféricos diferentes, ¿ok? ¿De acuerdo? A ver, estamos por aquí, los espero, los escucho. Para poder comenzar nuestra instalación y después, recién, lo más importante que es nuestra configuración, ¿no? Primero, distribución de periféricos en el orden que deseamos trabajar. Después viene la parte de la instalación. Y por último, la parte de la configuración, que es la parte más interesante de todo esto que estamos haciendo. ¿Sí? A ver, ¿me confirman? ¿Estamos iguales? Los espero. ¿Todo bien? Sí, profesor, por favor, un momento. Ya, los espero. A ver, están avanzando, van poniendo dispositivos, el orden que ustedes quieran. Esta es una opción alternativa, no es la única manera de poner los periféricos. Solo ponen el orden que quieran, porque yo también voy a remover todo esto, así que. No es problema, ¿ok? Tórganlo como consideres útil. Ahora enseño cómo hacer la instalación. Y después, la respectiva configuración. Los espero un momento. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a esta opción que se llama connection. Connection. Click. Tenemos tipos de connection. A ver, connection one. Is that, a ver, estoy aquí. Esto decía connection, a ver, para que pueda visualizar, esto se ha quedado pegado al anterior. Automatic, automatically, automatically, choose connection type. Tipo de conexión automática, bueno, esto también se suele conocer como conexión universal. Eh, conexión, modo console, modo consola, conexión, copper, strange, tronch, que es prácticamente conexión de cable directo. Eh, copper cross power, conexión cable directo, cable cruzado, eh, fibra óptica, media telefónica, fiber, phone, and coaxial, and serial DC, y serial TTI, cable octal, eh, cable para conexión de las cosas, IoT custom, cable, y use ISD, UCB. Bueno, vamos a trabajar con nuestra conexión cable directo. ¿Por qué? Porque son dispositivos diferentes, ¿Ok? PC y switch son cosas diferentes. Bueno, si por aquí, por ahí alguna duda, profesor, pero no estoy seguro, no me acuerdo qué cable puedo usar, tranquilo, ¿Ok? Tranquilo. En el caso, puedes usar la conexión automática, no hay problema. ¿De acuerdo? Porque te voy a mostrar, mira, ¿Cuál es lo que pasa cuando uno es el cable directo? Bueno, usa en sí cualquier cable, ¿No? Vas a tener que pasar por este pequeño protocolo, ¿Qué es esta secuencia de pasos? Vas a tener que conectar a la PC, en la PC vas a tener que buscar, ¿Cuál es el puerto que vas a instalar? Un FAS de Ethernet, que es tu puerto de Ethernet por defecto, ¿Ok? O usar un puerto consola, un puerto USB, depende, depende, ¿Qué quieres conectar? ¿Con qué vas a conectar? ¿Sí? Porque la actualidad puede tener también, conexión de internet con un adaptador de puerto USB, ¿Sí? No lo he usado personalmente, ¿Sí? Pero sí he visto bastante internet, que hay este tipo de periféricos y adaptadores, ¿Ok? A lo mejor, trabaja una velocidad mucho más rápido, no sé, el posto un poco más cómodo, posiblemente, no lo he experimentado aún, me gustaría también experimentar ello, con mis propios laboratorios personales, y después, ¿No? Con su tentación de que esto va, pues, podré comentar, ¿No? Decirles, mire, uno trabajar con un cable, de conexión USB a un determinado puerto, es más cómodo, o a lo mejor, puede hacer un tipo de conexión de red LAN, una red independiente, bueno, debe tener sus ventajas, no lo he trabajado, ese es el comentario que les hago, pero posiblemente sí, sería genial ver esto, pero también, es tiempo y buscar el hardware adecuado, ¿No? Pero bueno, por ello, el comentario de esto, vamos a trabajar con nuestro FAT Ethernet Set, y la pregunta de ustedes, ¿Qué se realizaría? ¿Entonces para qué usar este puerto consola? ¿Para qué sirve? Bueno, lo que sucede es que, en Cisco Packet Tracer, ¿Ok? Hablando de los productos, hiperifico de Cisco, el router, o el switch, de Cisco, te permiten configurar internamente, ¿Ok? Entonces, este puerto, usualmente eso es lo que tú quieres configurar, con un dispositivo, pero no la red, tú quieres configurar directamente el dispositivo, ¿De acuerdo? Entonces, tienen justamente el puerto de consola, para poder entrar, y configurar, las características, predeterminadas, que tiene el equipo, de Cisco, para eso no ser el puerto de consola, no es el caso, por el momento, ¿Ok? Son opciones de Cisco, mucho más avanzadas, para realizar esto, lo cual tampoco, en la vida real, lo vamos a usar, a excepción que, pues trabajemos con equipos Cisco, pues nada común, trabajar, pero es bueno, pues tener opciones, y con el simular, nos puede ayudar bastante con él, entonces, repito, puerto FAT Ethernet, y vamos al puerto Switch, el puerto Switch, nos muestra un puerto consola, 24 puertos, de FAT Ethernet, que son los puertos de Ethernet, que nosotros conocemos, y dos puertos, Giga, Big Ethernet, ¿Ok? Bueno, trabajamos con FAT Ethernet, con FAT Ethernet, tú puedes elegir el puerto 1 al 24, en el orden que deseas, cuando tú deseas, con quien tú deseas, me quedo con el FAT Ethernet 1, esto es lo que pasa nuevamente, vamos al cable, vamos a tener que buscar el puerto, miren, el trabajito que hay que hacer, no es complicado, claro está, pero miren todo lo que tienes que hacer, el procedimiento, buscar el puerto, ir al puerto, ¿Ok? Listo, ahora, voy a la opción de eliminar, primero, voy a seleccionar cualquier objeto que tenga, porque si tengo seleccionado un objeto por defecto, lo que voy a conseguir con la opción de eliminar, es borrarlo, y yo no quiero borrar nada, ¿De acuerdo? No quiero borrar nada, solamente quiero seleccionar, y ahora sí, ¿Ok? Me dice que algo seleccionado, a ver, ¿Qué pasa? He seleccionado, no sé, algo me va a borrar, no me va a borrar el fondo, no quiero borrar el fondo, perdón, voy a seleccionar que, realmente, porque no quiero borrar el fondo, ahora sí, selecciono, y al fin, ya no tengo nada que borrar, pero no quiero quitar, son los cables, pero antes de quitar la conexión de cables, quiero que se den cuenta, aquí es interesante, miren, que cada uno de sus dispositivos, tiene, ¿Qué cosa? Un pequeño triangulito, de color verde, ¿No? Este triangulito hace, justamente, nos hace ver, nos hace poder visualizar, que nuestro PC, con el switch, se han conectado, y hay comunicación, pero bueno, lo voy a quitar, voy a eliminar este cable, esta conexión, por lo siguiente, un mes que, bueno, retiro dicha conexión, de que escape, para volver a la herramienta selección, ya está, ahora, con la herramienta esta, voy a ir, a la opción de, conexión universal, voy a quitar, de la PC, al switch, pero como usted ve, tendría que volver a seleccionar, y si voy a hacer lo mismo, para acá, tendría que volver a seleccionar, supongo que no hay que conectar, unas 15, 20, 30 computadores, tendría que seleccionar, de una, en una, en una, las 30 veces, ¿No? Bueno, para no pasar por este proceso, de seleccionar, tantas veces, lo mismo, voy a retirar, que son ejemplos, que estoy haciendo primero, yo te recomiendo, que hagas esto, si vas a ir al cable universal, que te parece más práctico, en verdad, que es más práctico, más rápido, presiona, justamente, en este caso, tecla control, y clic, control, y selecciona sobre, el objeto, el cable, o el dispositivo, periférico, o medio de conexión, que tú deseas trabajar, y ahora sí, mira, solamente con eso, uno, 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 pero eso, puede ser viceversa, de switch a, a DNS, o switch a Lacton, si, no te preocupes, puede ser, no te preocupes, ¿Ok? Entonces, tiene conexión automática, modo automático, de conexión, ¿Te das cuenta? Eso es lo que puedo conseguir, ¿Hasta ahí? Espero que estemos, por si acaso, ambos, por el momento, son dos redes separadas, por el momento, ¿Ok? Se pueden conectar, ahora lo conectamos, un momento, ¿Sí? Primero, redes separadas, listo, pero si la guardamos, esta, a ver, vamos entonces aquí, a ir, completando el ejercicio, para continuar, bien, ahora continuamos, vamos a explicar entonces, cómo va a ser nuestra, respectiva, eh, configuración, hemos dado la, conexión, a ver, haríamos lo siguiente, esta va a ser nuestra, red, la red, la, quiere decir, loca, local, área, net, wow, ¿Ok? Nuestra red de área local, local, uy, hay que me confundí, listo, ver, herramienta selección, vamos a ordenar esto, para que sea, presentable, presentable, ahora, por acá, viene justamente, ¿Qué IP, que me vamos a dar a cada uno? Vamos a especificar, la parte teórica, vamos a usar, IP, de clase, C, ¿Ok? La más, sencilla de todas, como, ¿Cuál IP de clase C? Vamos a ver, pero ahí tenemos IP nativa o de origen, donde va a regir todo, IP 192, 168, 0.0, ¿Ok? Vamos a usar el servicio, Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP, también conocido, más, comúnmente, con IP, dinámica, ¿Ok? La parte teórica, que hay que tener en clave, debería poner más cara, la max, ¿Ok? la subnet, max, no subnet, subnet, la masa de su red, por defecto, ¿Ok? Vamos a decir, por defecto, extendida, 255.255.255.255.255, cincuenta y cinco, cero. Eh, modo abreviado. O también conocido como prefijo. Es slash veinticuatro. ¿Ok? Un poquito de conceptos muy puntuales. Algunos conceptos y consejos necesarios a tener en consideración para nuestra IP. Listo. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del señor DNS. Eh, servidor DNS. No me confundo después. Domain. Domain. Ney. Verda. Que no me confundo con las siglas. Y por si las dudas vamos a corroborar. DNS. Domain. Domain. DND. Así que será eso. DNS. A ver. Ah. A ver. Donde estamos por acá. A ver. Vamos a ver. Acá está. Ok. No es servicio, es sistema. Ok. Hay cosas y corregir aquí lo que dice. Bueno. Domain. 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 Ney. Sist. Sistema de nombre dominio. Sistema, no es servicio. Corre. Ok. Sistema de nombre dominio. Domain server. Listo. Y con respecto a este señor domina y server. Ah, no es cierto. ¿Qué pasa acá con la fuente? Está muy amplia. Muy amplia la fuente. Ok. Cuatro. Por. Vamos a finalizar IP. Ok. IP. Va a ser. 192. 168.0. Punto. Dos. Ok. Ok. Ojalá nos muestra que esto se vuelve. Ups. ¿Qué pasa aquí? Acá se pone de cabeza por todo lado. DNS a secas. Y ahora sí. Igual salta esto está raro. Está raro. Es extraño que esto salte. Ok. ¿Por qué? Aquí el salto de línea. DNS. A ver. No sé qué salta de línea está. No debería saltar. Ah. Puede ser por espacio. Posiblemente. No. ¿Qué extraño? No debería saltar. Debería estar todo en una línea. No. Generalmente se desorden. Extraño. Extraño esto. A ver. Vamos a ver qué pasa por acá. Extraño. Que eso salte por otra línea. Vamos a ver ahí. Voy a saltar así todo por otra línea. Extraño. Y no hace. Casi lo hace. Bueno. Vamos aquí a especificar. ¿Ok? Router. IP. 192. 168.0.1 Es el IP del router que nos ha dado. Por ahora trabajando. Pero ya trabajará. A ver. Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Ok? Y a volver a visitar esto. Domingo. Name. System. TNS. IP. TNS. Entonces escribí mayúscula. 192.168.0.2 Ahora sí, esto no sé qué tenía Pero bueno, ¿qué es lo que tenía? Adiós Ya está, listo Qué información interesante Para tomar en cuenta, ¿ok? Listo, entonces con esta información relevante Vamos a hacerlo así Vamos a entrar a nuestro servicio DHCP ¿Ok? Vamos acá En nuestro servidor Vamos a cambiar acá a config Y config Config, vamos a ir a Default and Y Aquí Default and Y Voy a entrar únicamente el IP del router ¿Ok? Y del DNS El DNS 192.168.0.2 Ya, listo Aquí les espero un momento Para poder continuar con Bien, a ver Aquí unos consejos Con respecto A lo que estamos haciendo en clase Si nosotros nos tomamos apunte de ello Yo les dije una actividad de ustedes ¿De acuerdo? Yo cambio el IP nativa Yo cambio el IP DNS Yo cambio el IP router Y al momento que yo te mande a realizar esta actividad El punto es que Si ustedes no tienen claro No queda en la práctica claro Cuál es el IP nativa El IP DNS Y el IP de router ¿Ok? Por respecto No se va a poder realizar Correctamente Tu ejemplo Tu ejemplo funciona Excelente Pero ¿Está dentro del rango Permitido y solicitado? Ese es el punto ¿No? Por eso que Hago las anotaciones del caso Para hacer las descripciones Del porqué de cada cosa ¿Ok? Esto lo pueden hacer Si quieren un blog de nota Para poder Ustedes sustentar Poder Defender su trabajo ¿Sí? Que es bueno Si es un pequeño informe De lo que está haciendo Queda muy bien Genial Puedes describir Todo el progreso Que has tenido ¿No? En el transcurso del día A lo mejor Si fue la red No fue en la red El cable De la red Estaba mal Tienes que ver el cable Y bueno Hasta que Pues redonde tu clase Pues has tenido La oportunidad De poder Reestructurar Tu red Tu cable Tu conexión Entonces son cosas Útiles Que nos sirven a todos ¿Sí? Tener claro ¿Cuál es la IP Que va a trabajar Y con estas direcciones ¿De acuerdo? Como es Yo tengo la lista La red De cuántas Salud Tengo Ya sé A quienes Tomar Existencias A ver Quienes presentan Trabajos Quienes intervienen Quienes actúan Quienes pues No presentan Trabajos O bien Se van quedando En el camino ¿No? Suele pasar Y gracias a eso Puedo generar Un informe Una Una logía Como yo ¿No? Para la señora secretaria Dice ¿No? Eh Mire Usted me ha dado Una lista Con bellos alumnos Pero los bellos alumnos Solo ingresan Cinco Y de los cinco Todos presentan Trabajos Puntuales Todos ahí Que con un poquito De demora Pero presentan ¿No? Sí Entonces son cosas Que nos sirve bastante Eh Poder tener Este reporte ¿Ok? Bueno Entonces Con esa información Yo voy a agregar Nuevamente Recapitulo Lo que es Default Game Why ¿Qué es Default Game Why? Default Game Why Hace referencia A la puerta Enlace predeterminada La puerta Enlace predeterminada No es más Ni menos Que la puerta Que de poder Sacar De una red A otra red Así es El slow work Bien Entonces Tenemos Que hacemos aquí Bien A ver Entonces Ya está Default Game Why Es la puerta De clase predeterminada Que hace referencia Al IP del router Que nos permite Conectarlos A Al RDRS Al router ¿Ok? Voy a ayudar a hacer esto El DNS Pues es El nombre De DNS Para que sirve DNS Lo sirve para traducir El doctor De un mejor Su trabajo Su labor Es interpretar Es interpretar En conjunto De memorias Bueno Conjunto De De números De IPs Conjunto De URL Es un conjunto De link Conjunto De enlaces Que se va a interactuar En nuestra red Poderles traducir Interpretar Perfecto Bien Entonces Ya he explicado Cada uno de ellos Tanto el IP Por defecto Como el IP De ojo por defecto ¿Ok? Y que El IP Que no están utilizadas Bien Ahora Vamos ¿iren No? No 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 Gracias. 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 Bien. A ver. Vamos entonces. Nuestra actividad. Vamos a ver. Ya configuramos nuestro DHCP. Genial. Vamos a cerrar esta ventana. Perdón. Vamos a girar. Service. Dicho DHCP. HTTP Hypertext Transfer Protocol. Lo podemos deshabilitar. Hypertext Transfer Protocol Security. Lo podemos deshabilitar. DHCP. Lo dejamos deshabilitar. Vamos a DHCP versión 6. Lo podemos deshabilitar. Y los demás también. Se recomienda deshabilitar los demás servicios. Ok. Recomiendo deshabilitar. Excepto el DHCP. Acá tenés que deshabilitar DHCP. RRDNS. Este acá está deshabilitado. El Syslog también. Bien. El AAA también. El NTP también. Ok. El correo también. El servicio SMTP. Servicios de envío de correos. POP3. Se dijo para registrar correos. O envío de correos. Envío de correos. El FTP. Transmisión de archivos. El IoT. Servicios. Internet de las cosas. Por acá. BIM. MAD y MEN. También. Listo. Está. Se ha habilitado. Papeamos solamente con DHCP. Con lo que es automáticamente DHCP. DHCP. ¿Cuál es la puerta enlace por defecto? Para brindar a todos. La puerta enlace. 192.168.0.1. El DNS. Es muy parecido. 192.168.0.2. Acá viene la pregunta del mío. Ya generé. Por defecto no me ha faltado acá la IP. Claro. Si tenía que ir a interface. Interface. No quería interface. Sí. Interface. Internet. Y aparte de red no le propuso IP. Bueno. Mi IP es el 192.168.0.1. El 192.168.0.1. Es para el router. El 2. Está destinado para. El. TNS. El 3. Es el que me queda para esta máquina. Ahora sí. Vuelvo a service. Ok. Voy a guardar esto. Bueno. Si de hecho el service antes de entrar acá. Entonces sí. Me hubiera dado que al IP. Bueno. Lo voy a deshabilitar. Lo voy a volver a evitar. Ahora sí. Se actualiza. ¿Qué tal si lo cierro? Bueno. D. Service. Voy a DHCP. No. Actualizo el IP. Bueno. Por defecto. Se veía. Se ha actualizado. A ver. DHCP. Static. Otra vez. A ver. 92168. 0.3. Perdón. La puerta enlace. 1. 92168.0.2. Cervos. En fácil. En fácil. Acá. 92168.0.3. Es lo mismo que he puesto. Por si acaso. Ok. Estoy volviendo a escribir. Y veis que cuando voy a servicios. Por si acaso estuviese habilitado. Percioso. No importa. A ver. Va a comenzar en el IP. 192. 168.0. Y comenzamos a sacar cuentas. El 0. El IP. De inicio. La NAT. No cuenta. La 1. Lo tiene el router. No cuenta. El 2. Lo tiene el DNS. No cuenta. El 3. Lo tiene el DHCP. No cuenta. Bien. Quiero dejar. Reservado. 10 IPs. Porque el 3. 10 IPs. A lo mejor. Yo quiero. Separar. Una dirección. Para la. Impresora. O para algún otro dispositivo. Y lo que es IP. Que es de manera estática. Porque lo que estamos viendo. Son IPs estáticos. Pero a partir del IP. 10. Hacia adelante. Que se genden IPs automáticos. Por el que voy a poner. 10. Porque a partir del 10. Creo que es automático. La máscara. Por decir. La máscara. La máscara. La máscara. La máscara. La máscara. La máscara. ¿Cuántas computadoras. Quiere que se conecte en tu red? Ok. Comienzo. Es el número 10. Tengo de 1 a 9. IPs estáticas. Para poderlo configurar. Esta es un IP que se va a generar automáticamente. A ver. Quiero que se den unas 10 IPs. Ok. 10. 10 hasta el 19. 10 IPs se genera. El servicio TFTP. No hay. El servicio BLC Andres. No hay. Entonces. Procedo a guardar. Y vamos a recalcular. Pol9. Nombre del grupo. Default. En white. Puerta. Eléctrica. Predeterminada. La 1. 192. 168. 0.1. El DNS. 192. 168. 0.2. Start. AP. Antes. Las IPs van a comenzar a repartirse de manera automática. A partir del IP. 192. 158. 0.10. El subnet. Va a ser 255. 255. 255. 255. El máximo de usuarios van a ser 10 usuarios. El servicio TFTP no hay. El servicio WLC tampoco no hay. Listo. Esto es lo que vamos a configurar nosotros. Esto es lo que nosotros tenemos que configurar. Y esto que vemos acá. ¿Dónde? En el HTTP. Lo demás. El DNS no está yendo aquí. Poder ir DNS. También podría ser propioso trabajar cada servidor de modo independiente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por aquí. Dejo un momento. Poder avanzar. ¿De acuerdo? Adelante. Bien. Entonces, luego de esto. ¿Está bien? Guardar. Cerrar. Entonces, también guardar su archivo. Y vamos a configurar el DNS. DNS. Vamos a ir a config. Cuarta enlace predeterminada. Bueno, ya saben cuál es. 192. 268.0.1. El DNS. Pues DNS. 192.168.0.2. La IP que va a tener el DNS. La IP del DNS es 192.168.0.2. Esta es la IP del DNS. No se confunda. La IP de equipo de HSPS es el 3. 192.168.3. El DNS es el 2. Esto está con lo que es configuración como un ordenador común. Nada del otro mundo. Ahora vamos con lo que es servicio. Mismo. Mismo proceso. Deshabilitamos todos. Excepto el que él va a hacer. Que es el. Servicio. DNS. Pero en vez lo deshabilitamos. Ok. No es. Obligatorio. Pero sí es recomendable hacer esto. Es recomendable hacer esto. Para dejar una función específica. En el ordenador. Con respecto a lo que estamos haciendo. Ok. Y ahora sí. Vamos al DNS. El DNS. Vamos a aprender. DNS. Me dice acá. Nombre. Ok. ¿Qué nombre va a tener tu DNS? A ver. DNS. Que se llame. Por ejemplo. Miguel. 0102. Arroba. A ver. Acá me estoy confundiendo. Creo que. Nombre. Y dirección. Así está bien. Ok. Esto es. Una. Correo. DNS. Correo. No. Esto es una página. Estoy confundiendo. Ok. A ver. 3d nouvelles. Punto. Eh. Server. Punto. Com. Por ejemplo. No. Esta es nuestra URL. La dirección de la URL. ¿Cuál va a ser? bueno va a ser por ejemplo 192 168 punto 0 punto y ahora tenemos que ver cuál es disponible en la 1 tiene el router la 2 lo tiene el dns la 3 lo tiene el dhcp entonces sería el número 4 me doble doble server.com es un libro 4 no es dns grabable de selección a ver perdón que hay que agregar no puedo guardar guardar es cuando ha modificado algo me confundí que agregar porque no existe uno se llama server otro se llama linux que va a ser el ip número 5 ok y por otro lado va a ser macos el número 6 y el número 7 va a ser windows ok un ejemplo puede tener otro nombre número 7 agregar listo ok acá por la orden alfabéticamente entonces qué hace esto te explico pero antes de explicarte lo voy a guardar siempre te explico lo siguiente qué pasa aquí vamos a tns tns tenemos cuatro servicios ok cuatro sitios web el primero es tres de dobles punto linux con ip 192 168 punto 0.5 correcto tenemos el servicio tres de dobles punto macos punto con ip 192 168 punto 0.6 ok listo tenemos entonces nuestras direcciones de ips por eso les dije no cuando yo quiero que automáticamente me comience a aplicar desde el número 10 para adelante eso quiere decir que entonces el ip número 1 al 9 quedan con ips reservadas ok este es un ejemplo de aquí que voy a borrar unas ips a ver la preguntita sería esta para ustedes por qué le pongo una dirección ip a cada uno de estas urls o esta para estas páginas web o también puede ser sitio web de acuerdo al caso ¿no? ¿por qué creen ustedes? ¿con qué físico? ¿te escuchó? para que se pueda conectar directamente ya eso es muy cierto lo tengo que conectar directamente pero ¿a dónde se conecta directamente? porque no hay internet no hay internet en nuestro diseño no hay alguien que diga internet no no estamos en la computadora real no estamos en el simulador ya están en una red en el simulador ¿cómo haríamos para conectarnos a una red acá? ¿ok? como es el show no es que haríamos sino ¿para qué nos sirven estas ips? esa es la pregunta que básicamente estoy haciendo acá si se le pongo a conectar veía muy bien correcto pues la pregunta número sería ¿dónde se pone este servidor? ¿ok? por si acaso el Dominate Dominate System el sistema del nombre de dominio ya tiene su ya tiene su trabajo ¿no? justamente destinado entonces estas URL ¿qué van a cumplir? ¿por qué tienen un IP? esa es la pregunta ¿no? a ver ¿qué piensan ustedes? ¿para qué existen tantas ips? entonces podemos recordar algo si nuestro router tenía el IP 192 168.1 porque está siendo parte de la red y se va a decir mi IP el propio TMS tiene su propio IP 192 168.2 el propio DHSP tiene su IP 192 168 192.3 entonces aquí ya tienen con su IP 4 5 6 7 pues ¿qué necesitarían ellos para poder existir? porque esto no existe hoy ya solamente está en modo figurado se han creado ¿ok? es una simulación de que van a haber un conjunto de ¿de qué? yo lo llamaría sitios pero como que se llama técnicamente bueno cuando es un servicio tiene un nombre más específico miren aquí respuesta service debajo de service ¿qué primer servidor tenemos? a ver service después que está con negrita ¿qué servicio tenemos? ¿qué servicio tenemos? a ver escucho abajo de service ¿qué dice? entre service y DHSP ¿qué servicio tenemos? de linux macos windows service este servicio debajo de service ¿qué servicio tenemos? http exacto eso quiere decir que linux macos server windows o nombre que el nombre que tú desees cambia que lo puedes renombrar cuando tú quieres eliminar volver a crear como tú desees van a ser servicios de servicios http hypertext eh hypertext trans protocol entonces cada uno de ellos que va a ser un servidor que van a alojar un servidor cada uno de ellos ¿sí? cada uno de ellos va a ser un servidor entonces lo que necesitamos es justamente eh configurar dichos servidores ok pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase por el momento que tengas eh previamente tu DNS eh por el momento que tengas tus direcciones está bien entonces lo que vamos a hacer por el momento es conectar nuestro DHCP ¿cómo? con eso lo finalizamos por hoy cliques en la PC vas a config por ejemplo y tienes GameWay GameWay no no es lo que quiero yo te quiero FAT Ethernet FAT Ethernet tengo dos opciones ¿verdad? acá está AP Configuration ¿cuáles son las dos opciones que tengo? DHCP Dynamic Host Config Protocol Start ¿qué es lo que nosotros hemos creado en toda la clase que estamos dándole vueltas y vueltas al al servicio de DHCP correcto pero para ver usted dice profesor ya yo estoy en mi DHCP ya bonito acá aparece mi dirección pero para qué nos hace poner puerta DNS si no se ve acá la acá no se ve se preocupe tranquilo para eso vamos si queremos ver todo el juego completa vamos a hacer un saltito de stop de stop AP Configuration AP Configuration y acá está tal cual mire automáticamente ¿cuál es tu dirección física? pues acá abajo está la dirección física perdón es la dirección de IP versión 6 corrección acá está la dirección lógica IP versión 4 192 168.0.10 subnet max automático fuerte enlace predeterminada o dirección de router ya está asignado dirección de DNS ya está asignado ¿ok? ahí está ya tenemos así de sencillo entonces vamos a conectar antes de definir esa misma clase vamos a la otra PC texto y activamos DHCP miren qué pasa acá está del número 10 que sigue el 11 la máscara es igual la puerta es igual y el DNS es igual ok eso ya está ahora si queremos que los otros sean parte de la red bueno cuál es el problemita por qué no voy a tomar un cablecito por acá y juntar esta red con esta red esperamos un momentito que se entiendan está naranja naranja dispositivos iguales cable cruzado ok espera un momento si conecte lo que está haciendo acá es el switchero comentar tengo tres puertos habilitados con dirección IP con máscara y con IP física dirección con puerto con IP con máscara y puerto enlace IP máscara puerto enlace y es lo mismo le cuento entonces entonces mire qué pasa qué es qué es esto si voy a el acto cero y habilito el DHCP qué va a pasar me va a dar el DHCP por defecto 10 11 sería 12 excelente y por acá me va a dar el 13 ok la pregunta del millón antes de cerrar la clase nos falta configurar más servicios nos queda uno con DNS para justificar y sustentar lo que está la pregunta del millón es esta y acá agrego una PC y acá agrego una LAC y acá tengo lo suyo lo conecto a la red va uno va dos ok vamos a sacar la cuenta 10 11 12 13 si a esta PC lo conecto qué número tendría si nos quedamos en el 13 cuál sería el siguiente número 14 192 168 0.14 eso es lo que en teoría digo vamos a hacer verdad ahí está ahí está eso es lo que hace eso es lo que pasa cuando nosotros entramos a nuestra red entramos por ejemplo modo wifi con nuestro móvil ponemos la contraseña nos genera nuestra IP nuestra máscara nuestra puerta nuestro DNS todo nos genera automáticamente sea la laptop en la computadora con el cable en la computadora con el wifi en la computadora con el cable como actúa esto pasa esto pasa con un pequeño ejemplo muy puntual cómo comenzamos a administrar nuestro recurso de red por si acaso acá hay un límite para 10 computadoras más que nuestra SINAS IP cuántas vamos ya 3 y 3 no ya voy a ponerle 5 más por si quiero que unos minutitos más y un minuto menos decimal a nadie ya listo quiero que esto quede claro no es por el orden en el caso si nada quiere el orden le pones más un lado otro lado no hemos hecho esta restricción la restricción es que solamente para 10 hay IP bueno hasta aquí vamos 3 más 5 vamos 8 vamos a poner el IP antes que me olvide quedamos en el 14 creo ¿no? sería 15 entonces así que no me confundí a ver que lo dice ya que se lo piensa bastante ok me mandó un error por acá vamos a ver por qué ya está ¿saben qué pasó? que la red se ha conectado no recién hace un instante se conectó entonces profesor yo conecté y me dio esto no era 14 me sale otra cosa ¿por qué? esto se llama IP a pipa es una IP que sale auxiliarmente cuando no hay conexión o hay un conflicto con la conexión o la conexión está todavía en proceso y no se genera una conexión adecuada no te asustes no está nada mal lo que pasa es que lo he conectado muy apresuradamente tranquilo deshabilítalo vuelve a levitar si el cálculo 15 si es que no nos falla el cálculo ¿no? bueno dice que 16 por algo será 16 el 15 quedó por ahí me parece este vamos a poner desktop every configuration y ya quiere decir que alguien tiene el 15 vamos a ver ¿quién tiene el 15? paso encima este es el 10 16 ahí lo dice en la información en la segunda línea el 11 la lacto tiene 15 14 ahí estamos alguien le llegó la tripa del 15 alguien le llegó la tripa del 15 él tiene 15 genial así se puede ver en el caso y que bueno me podría haber confundido pero el servicio no se confunde ya vamos a poner 3 lacto más puede ser más PC por si acaso no se preocupe el contexto es que quiero que llegue a 11 y me diga que ya no hay IP para cómo me va a decir que hay IP ahora vamos a ver 18 19 y piña porque no hay para tipos al menos que se conecte manualmente perdón acá me estoy chispoteando estoy confundiendo esto voy a comenzar con cómo sé cuál es mi IP que no tiene mi dispositivo antipide paso el mouse y por acá me dice que tiene el 15 paso el mouse y por acá me dice que no hay dirección vale comienzo con este entonces el 17 18 a ver 18 debe ser ya está listo pongo el mouse encima nada más y acá me va a indicar si hay o no hay ya no hay con este terminamos el la restricción el queda 19 entonces ahí viene el punto ¿no? acá viene ¿qué pasa si alguien más se quiere conectar a la red? ponerlo por acá voy a excluirlo un poquito para poder diferenciar para la otra clase no me voy a recordar lo mostrado este señor ya está lleno está al tope las ips pero si quiere conectar ¿qué va a pasar? esto ip apipa ven acá está yo no lo digo acá está dynamic host config protocol file apipa is paying use está siendo usado un ip apipa que es un ip auxiliar porque hay un error en la conexión bueno no es que hay un error lo que pasa es que hay una restricción y está pasando por una infracción como hay una infracción pues viene pipa y marca ahí que algo no está correcto ¿se da cuenta? ¿sí? profesor y si queremos tener en este momento ya no 10 sino 20 ip sencillo tú como administrador ok ¿sabes qué? dele 20 ip ok porque me cae bien y quiero que tenga más ip lo cambias acá está 20 ip y simplemente ok autorizado bueno vamos a estar autorizado vamos a ver por acá cambiamos esto es todo lo que hace el usuario vuelve a activar su ip mira automáticamente le sale ip ok estática y le sale ¿se da cuenta? ya le dio ip y lo mismo puedes ir aumentando más y más y más y más y más p claro si tú restringes todo queda como está pero va si sobra mire quiero que vean estos detalles ¿no? para que me cierta ese ejemplo ¿qué tal si ya profesor acá se molestó el administrador cortó palito con todo ¿por qué razones? no lo sé pone a 5 ahorita todo se queda con cip por defecto pero si por ahí ¿no? quién sabe resetea su computadora resetea su red se desconecta vuelve a conectar su cable y a pipa aparecerá requiriendo y a pipa aparece porque ya está el cip ya está ocupada excepción de los 5 que queden si a todos hago esto todo esto se queda sin ip ellos 5 se quedarán con sus ip ¿sí? ¿de acuerdo? eso es lo que pasa no lo voy a hacer ahorita voy a hacer demasiado pero quiero que ya tengan ustedes un sentido de eso ¿de acuerdo? ¿se entiende entonces un poquito que hace el DHCP? se queda un poco más claro al menos que el DHCP es algo que nos pasa en casa cuando conectamos nuestro servicio a internet automáticamente nos vende ip nos brinda máscara nos brinda DNS automático todo el paquete completo ¿sí? ahora si tú entras a tu modem y quieres restringir las ips bueno es otra cosa que puedes hacer puedes restringir ¿sí? hasta aquí ¿nos entendemos un poquito mejor? sí profesor ya entonces pregunto antes de dejar la tarea pregunto pues yo pregunto antes de dejar la tarea puede ser que es una tarea es que me he expandido un poquito el tiempo pero que es necesario para poder acabar esta parte y explicar y guardarse y todo a ver esto está claro pero sinceramente para todos para poder hacer un ejercicio o no pregunto a todos no hay problema si no está claro no hay problema inténtalo hazlo pero que no sea una tarea inténtalo si la próxima clase tomo el mismo laboratorio un repasito a ver ¿qué hicimos acá? ah ya esto estaba así este asunto está así ya mejoramos unas cosas rápidas porque ya se ha creado y vamos a hacer lo del servicio HTTP claro unos minutos para repasar de HCP el DNS ver qué IP nos queda para poder hacer los HTTPS pues ver ¿no? reconfigurar lo mejor pero ya tenemos la estructura que es importante al menos esto si avance no como tarea pero si avance y si lo pueden avanzar todo el laboratorio mucho mejor para ustedes para poder avanzar mucho más rápido el siguiente laboratorio y la próxima clase que nos toque ¿de acuerdo? y si da tiempo también poner un servicio de email si no da tiempo un servicio de FTP y si no da tiempo uno que otros servicios también la clase se nos va a ir ya con esto pero bueno vamos a ver cuántos servicios más puedo poner que hay muchas cosas aún para hacer con él y eso que no estoy usando router eso que no estoy usando red wifi ya entonces conseguiremos ya varios laboratorios para poder completar nuestra línea pues pregunto nuevamente para acabar la clase ¿se entiende para poder hacer esa tarea? ya no entiendes la configuración no hay problema pero si puedes armar los cables esto sí puedes poner los cables y arrojar tu estructura pues que en esto si lo puedes hacer eso sí que si la configuración no ha quedado claro con el FTP pues tienes dos opciones ver la grabación estás en tu derecho de verlo apenas esté lo estoy subiendo al aula virtual y si es posible puedes desarrollar al final cabo si lo desarrollas o no es parte de tu avance sino la próxima que se va a tener que hacerlo sí o sí porque si no te vas a atrasar con el producto y al final de la clase cuando te pilla ¿no? a lo mejor en semana 6 presentame tu proyecto que estamos haciendo hasta el día de hoy lo que hemos llegado ya es el proyecto que vas a avanzar que vas a presentar si no lo haces vas a tener que tener que ver 4, 5, 6 si por ahí te enredes en el 5 en ese vas a hacer un lío y al final no vas a poder presentar mejor desde ahora avanza un poco en la clase 5 de la próxima semana o la próxima que nos toca puedes desenredar un poco más esto preguntas ¿qué no pasó? ¿qué pasó? ¿qué funcionó? ¿qué funcionó? despeja tu duda y ya está aumentas lo de la clase y es menos trabajo para ti ¿sí? bueno entonces ahí va la recomendación no lo voy a dejar como tarea una vez que salga siempre guárdalo voy a guardarlo con respecto a nuestra carpetita que hemos trabajado hoy día por acá por aquí aquí lo voy a depositar en la sección de 5 pack de tracer avance en todo lo que hemos hecho para que así quede mucho más claro para la próxima semana todos poder seguir ¿de acuerdo? si lo pueden hacer todo mucho mejor bien por ustedes porque así van a quedar con menos trabajo para poder completar o tener que hacer la clase 5 y atrasarte en la clase 5 muy bien la clase 5 les sirve para poder pulir las cosas que no te salieron lo intentaste por ahí algo que no salió ¿qué no salió? eso lo preguntas y listo y si te salió pues genial ¿no? mejor puedes avanzar más tipos de servidores más conexiones poner una red wifi inalámbrica o alámbrica en fin hay tantas cosas que podemos hacer bien entonces hasta este punto por hoy la sesión de clases vamos a finalizar gracias a todos por su atención cuídense gracias